¿Cómo se llama en las florecitas que estamos sacando de tus chicas? Ah, ¿ya lo hizo? ¿No lo grabé? No. Sí. Sí, 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 ahí sonó, ahí sonó. Ay, sí. ¿Para traer un peto? Sí. ¿Para esto? ¿Para el pillardón de tierra caliente? Ajá, 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 sí, sonó. Sí, sonó. Es de esta suerte. Profe, ay, 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 mi hija. Por dentro o por fuera. Por dentro, por dentro, están pegando perros. Hay que ir para dentro, hay que seguir para dentro. No hay que ir para dentro. Porque cuando la gente no sabe, entonces uno coge y simplemente nadie se ve. La florecita es esta. Profe, ¿ya saben de buscarme el niño? No, el niño, si a esto, ve a la cara. Ana.